hola muchachos aquí te saluda el profesor gilmar peruano tu profesor de español en la clase de hoy vamos a estudiar las conjunciones subordinantes consecutivas acompáñanos hola nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre las conjunciones subordinantes consecutivas conjunciones subordinantes consecutivas primero entender a regla geral a idea general sobre conjunción subordinante en español una una oración subordinada a otra oración o a otra palabra estableciendo una relación de subordinación o dependencia sintáctica y cuando hablamos de sintaxis entendemos lo siguiente estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas palabras forman para expresar significados o sea a sintaxis es aquella que estuda o modo o a forma en que se combinan las palabras y los grupos que estas forman para expresar un determinado significado por tanto nos centramos a idea de conjunciones consecutivas que son conjunciones consecutivas son estas conjunciones indican que la oración subordinada es consecuencia de la oración principal claro nos vamos a entender eso a través de de primero conociendo las conjunciones y después a través de ejemplos ya son las conjunciones más comunes en la lengua espanhola son las más comunes o las más utilizadas en la lengua espanhola son luego luego pues pues ok luego y pues entonces vamos a crear un ejemplo utilizando o luego luego en español primero primero oí la bulla y luego oí el fuego primero oí o barulho y luego oí o fogo ok entonces aquí da una idea de consecuencia y ese luego es una conjunción de consecuencia porque primero oí el barulho porque primero oí el barulho y luego consecuentemente vi el fuego igual funciona con la palabra pues habla tú pues lo conoces mas que yo eso es una consecuencia también él le habla habla usted usted puede hablar pues usted tiene un conocimiento mayor que yo o que yo o conoce más que yo puede entender de las dos formas y existen también dentro de las conjunciones consecutivas y algunas locuciones conjuntivas muy utilizadas con funciones y locuciones conjuntivas muy usadas así que por lo tanto con que así pues de forma manera de modo que de suerte que y hay varias otras otras conjunciones locuciones conjuntivas que se utilizan en la lengua espanhola estos aquí fueron los resgatados los más los más utilizados así que es una clássica que se utiliza en español el joven había cortado la energía así que no fue posible seguir trabajando este así que ese así que esa locución conjuntiva Ella justamente explica para usted la consecuencia del hecho de usted corte la energía. De esa persona a tener cortado la energía. ¿Cuál es la consecuencia? No fue posible continuar trabajando. Por lo tanto, otra conjunción, una locución conjuntiva, que se utiliza bastante en la lengua española. Ya es tarde, por lo tanto, apura-te. O sea, ya está ficando tarde. Entonces, la consecuencia de eso, usted tiene que andar rápido. Ese apura-te significa andar rápido. Entonces, la idea de por lo tanto, la traducción exata de ella no podría ser así, que, portanto, que. Es una explicación bien española, en la lengua, donde se utiliza por lo tanto. Pero, lo que le dije para ustedes, puede ser luego, após. Es una consecuencia. La conjunción, en esta situación, es una consecuencia. Vamos intentar dar una última idea a esta conjunción de consecuencia. De modo que, madre, todo está bien. De modo que, no te preocupes. Mãe, todo está bien. De tal forma, no se preocupe. Então, do mesmo estilo que os exemplos anteriores, você observa que o uso do modo que, uma locução conjuntiva de consecuencia, ela explica o que? Uma consecuencia a um lado. Nesse caso, por exemplo, é uma questão psicológica. Mãe, tudo está bem. De tal forma que, não há necessidade de se preocupar. Espero que tenham gostado da nossa aula. E eu gostaria que vocês curtam, dê-lhe me gusta, compartilhe, comparta e se inscreva. Inscreva-se no nosso canal. E, em caso de dúvidas, acesse os links que estão descritos no final do vídeo. Inscreva-se no nosso canal.